Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Suicide Y madre mía, las ofertazas que tenemos por aquí en Eneva durante todo este mes de octubre FIFA 21, que cuesta 60 euros, pues toma, aquí en Eneva 45, 15 euros de descuento ¿Qué te apetece el Watch Dogs Legion para cuando salga? 60 euros Aquí, 45 euros, 15 euros de descuento, ni tan mal compañeros Además, bueno, si os interesa mucho más el tema del FIFA Tenéis por aquí 4.600 Foot Points Champions, como se llamen las cosas estas, ¿vale? A 40 euros los 4.600 ¿Qué queréis la Ultimate Edition para Xbox? A 87 euros, toma Así que también, gente, lo he dicho, tenéis todas estas ofertas y mucho más abajo en el enlace Un placer, ya sé que sí, hasta ahora Vamos con Jager Hinslet 2, dice Ubisoft hizo o cometió un error con el nuevo rework de Tachanka Vamos a ver, vamos a ver Toma, Spawn killing a tope Pero esto, esta tarde, de aquí a una hora, hora y media, tendréis Uh, bonito El desmontando mitos de Tachanka La verdad es que el nuevo Tachanka es una locura, eh Mira el Bikini Body Pero esto, dentro de muy poquito, jugaremos al juego de Bikini Body, ¿vale? Bikini Body Baby Que justo hoy nos ha dado unas case y tal Me ha dicho, Caramelo, ¿quieres probar mi juego tal y cual? Digo, que si quiero, adelante compañero, me ha dado unas case Y muy pronto, seguramente mañana pasado, lo tendréis en el canal, ¿vale? Alguna ha dado, ya te digo yo que alguna habrá dado Uy, para que lo mata Ojo ¡Ay, Dios mío! ¡Que haría uno! ¡Ay, cheque, cheque, cheque! Y... Bonito Bonito Bonito, bonito Ojita a los Spawn Kill que se vienen con la mierda esta, ¿eh, gente? Con el Tachanka este Este, que es súper típico Esa voz Vaya mierda de voz que tiene, ¿no? Wow, no se ve que tenía esa voz Literalmente es full robótica, ¿sabes? Va un poco laggeado, también te digo Vamos, ese Spawn Kill Con las granadas estas Literalmente puedes matar a todos los que estén ahí Sin exponerte O sea, tiras granadas Pum, 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 pum Bocalla de atún Merendado y muerto Va un poco laggeadillo, ¿eh? Eso es por el vídeo, ¿vale? No es... O sea, por los clips y tal No es por mí Esto es un pequeño bugazo, parece ser, ¿no? Sí Sí Está metido debajo de eso Muy bien, hombre Tan, tan, taran Mira, si John Hintzel Puede ser el primo de Jäger Hintzel 2 No creo, ¿no? No hay nada, tío Es su primo de verdad Y se pone el mismo eso Hintzel Yo mismo, ¿no? En plan mí mismo Wow Y se ve, ¿sabes? Que lo veo Le toca, ¿no? Mario ¿Y qué le toca ahora? Creo que lo abre, ¿verdad? ¡Ojo! Han tenido mi misma suerte Madre mía Tengo una suerte, pero malísima, ¿eh? Te lo digo Toma, y hay pelizada en el Warden Parkour Bonito, ¿eh? Bonito Bonito Curioso Curiosote, gente Curiosote Seguramente lo tengamos para el Más 10 spots de Rainbow Six Siege De la semana O de cuando me apetezca ponerlo Ay, ha aparecido abajo, ¿tú? O sea, ha aparecido arriba Wow Wow Es cierto A mí me ha pasado Una de errores en R6 Es que te cagas, ¿eh? Wow Vaya bugazo Le ha pasado También cierto que no lo ha pegado ¿Vale? No lo ha pegado del todo Qué susto me ha dado, tú What the fuck No lo esperaba Qué demonios Perfecto Ha matado toda la pared Muy buena Buena crack Se lo merecen, la verdad Se lo merecen Por ser unos putos fraggers Cuatro para uno Y pierden Eso pasa Por ser unos fraggers Chavales Vale Está taponando Vale, está tapando La Claymore con la Clash O sea, perdón La Claymore con el Drone Para que así no lo vea Para que no se active Y lo mata con el humo No sé qué humo Pero el humo hace daño Pero como coño ha dado, tío ¿La ha pegado con la flecha en la boca O qué? En el ojo Pues muy bueno ¿Qué estaba en la trampilla? Sí, justo Hasta luego Mira, Capitao Prrrrra 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 ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¡Uy, qué timing! OMG Toma Al pozo A dormir Está Uno versus cuatro estaba, ¿vale? Toma Venga Chula, amigo A dormir Explícaselo Explícaselo, papá Toma Venga Una lechita y a dormir Toma Venga Otro que va a dormir la siesta Otro más de lo mismo OMG Este muchacho Buenísimo ¿No? Madre mía Check and don't cry ¿Cómo mierda has lavado? Vaya timing Te digo, eh Wow De dentro, ¿no? Ah, no Era ese, vale De ahí atrás Bonito Mira, a ver Tiene el tiempo del mundo ¡Oy! ¡Qué bien! Casi se le lina, eh Pero muy buena Caballera Muy bien utilizado ahí La función de eco Muy bien Mi 10, la verdad Mi 10 Ah, Clash contra montaña La verdad es que Clash Está todo potente Contra montaña También te digo Y más ahora Madre mía Toma ¿Ha puesto final a Claymore? Ah, no Que le ha hecho un Wallman Que estaba detrás Pues buenas tardes Eh, bonitas Por cierto ¡Caray! Madre mía Pero que panda de flag es ¡Caray! ¡Qué pena, tío! ¿Qué estaba haciendo? ¡Wow! ¿Eso lo ha hecho queriendo? El tema de la conexión Madre mía La suerte O sea Dispara Al tobillo Y el recoil Hace que se los mata A la cabeza, tío ¡Qué fuerte! Venga, está FK Significa que no está jugando ¡Ah! ¡Capa, chao! ¿Se la hace? Miren que sí Si no, no saldría esto, ¿no? Puede ser 1 vs 4, eh ¿Tiene sin EC2? Se escucha como el culo Ah, no Se escucha como el culo Vale 1, 2, 3 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hace que... ¡Yo! ¡Wow! Pues mi enhorabuena Para el Bandit ¡Ah, ya hemos acabado! Madre mía, qué cortito Hoy, ¿no, gente? ¡Qué cortito hoy! Pero no preocuparse, mi gente Porque esta semana Vamos a meter bastante reaccionando ¿Vale? Tanto al tema de Willyrex Como ya dijimos El tema de Vegetta Tal y cual, ¿vale? Que he visto ahí Todos los comentarios La verdad es que, venga, va Si me insistís, lo hago Así, nada Lo he hecho un placer Un buen retito de likes Como de costumbre Y nos vemos en el siguiente vídeo No lo he dicho Hoy es sábado, sabadete Así que Buen fin de semana a todos, mi gente Un placer Y adiós Chau 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 ¡Gracias!